El Acueducto Rural de General Viejo presentó una denuncia por afectación en las nacientes de donde se toma el agua para abastecer a las comunidades que forman parte de la asada. En una nota enviada con fecha el 6 de mayo de este 2020 y firmada por el presidente de la asada, Rafael Calderón, a la Dirección de Geología y Minas y a la Unidad Hidrológica, indican que todo se debe a trabajos que al parecer realiza la empresa Quebradores del Sur en el río. Hemos interpuesto varias denuncias, las cuales a la fecha no han dado ningún resultado positivo para nosotros. La empresa Quebradores del Sur sigue trabajando y poniendo en riesgo nuestras nacientes. De seguir con las supuestas excavaciones irregulares, nuestras nacientes de agua que abastecen a las comunidades de General Viejo, calle Entrada a la Linda, el Marsella y la Hermosa se ven amenazadas con secarse o mermar sustancialmente sus caudales, como ya está sucediendo, pudiendo dejar sin agua potable a las comunidades mencionadas, indica la denuncia. Asimismo, precisan que la concesión que tiene la empresa pone en riesgo las siete nacientes, sumado a ello que la empresa se encuentra sacando material a unos 600 metros de otras tres nacientes y que cada día más aguas río arriba. Por ello solicitan que se haga una visita para que se cancele la concesión y se determinen los daños ocasionados. Sobre este tema, en nota firmada por el gerente general de la empresa, Gilberto Arias, de la cual tiene copia TV Sur Noticias, se indica que los trabajos que se realizan están dentro de la concesión aprobada y que no se realizan de forma desmedida y sin supervisión, como lo precisa la asada. Renan Delemos, geólogo y regente ambiental de Quebradores del Sur, dijo que los representantes del acueducto rural están desinformados. Este proyecto suspendió labores en abril del 2017, producto de vencimiento del plazo de la concesión. Inició su periodo de renovación y fue otorgado nuevamente hasta el 13 de enero de este año, del 2020. O sea, dos años, nueve meses estuvimos suspendidos. Los problemas con la asada de General Viejo vienen a partir del 2017, que es prácticamente cuando nosotros suspendemos labores y posteriormente se presenta la tormenta en ahí. ¿Qué es lo que hizo? Fue desviar el río de la margen izquierda, lo orientó hacia la margen derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente se aleja de las líneas de inyección, de estas líneas de flujos subsuperficiales y no hay recarga. Además, las líneas de recarga están fuera del área de proyecto, están en la parte alta del proyecto, están más arriba. Eso significa que el hecho de que Quebradores conforme una sección hidráulica más ancha para disminuir y mitigar el riesgo de inundación, que lo voy a decir públicamente, en estos momentos para General Viejo es muy alto. El profesional dijo que en efecto la naciente está a 600 metros. Básicamente, ¿qué nos busquen? Yo inclusive el 20 de enero estuve con ellos y yo les dije, yo me pongo a disposición de ustedes, digan qué necesitan y nosotros les ayudamos, tanto la empresa como yo les ayudamos en lo que podamos. ¿Cuánta distancia está aquí lo de la naciente de ellos? La naciente de Doña Luz se encuentra aproximadamente a 600 metros en este rumbo. La línea de flujo, que son las líneas que recargan el acuífero, digamos, el flujo de agua superficial en lo que es la margen izquierda, y que es pasando por todo, General Viejo por debajo, es muy superficial. Y parte de lo que uno debería procurar hacer es profundizar un poco más la captación de aguas. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, el cauce es un cauce trenzado, que continuamente está cambiando, pero además va levantando su nivel de fondo. Ese levantar su nivel de fondo significa que por debajo de él hay diferentes bancos en diferentes años o periodos en los cuales simplemente el flujo está. Entonces, si ellos mencionan que la naciente de Doña Luz no tiene agua, obviamente, en época de estiaje, y es lo que se demostró, digamos, los periodos que ellos indican en esa denuncia corresponden exactamente al periodo en que la empresa estuvo parada. Esta constitución no trabajó y lo que generó fue, lo que estoy indicándote hace un rato, que es que se generó colmatación en la parte alta del proyecto. Afirma que una tormenta nuevamente afectaría a la comunidad. Es muy alto, porque una tormenta nuevamente, como Nate, con la colmatación, o sea, en esto me refiero a la cantidad de material que hay en la parte alta del proyecto, significa que el cauce puede perfectamente cambiar de dirección y pasar por el centro de la comunidad de General Viejo. Que eso es parte de lo que la comunidad de La Hermosa ya no tiene. La sección baja, en otro proyecto, la sección baja en ese sector fue mejorada sustancialmente y lo que tuvimos fue erosión en las márgenes durante Nate. Pero ya en estos momentos la comunidad no se va a ver afectada porque el río se inunde, se desborde, perdón. En estos momentos General Viejo corre el riesgo y eso yo lo vengo indicando prácticamente desde el momento en que se venció la concisión. Y eso fue una de las cosas que más se le insistió a los entes gubernamentales y a los funcionarios que tenían que tener claro. Don Renan, ¿por qué la relación con General Viejo no ha sido la misma que con La Hermosa? Básicamente, creo que ha habido un poco de desinformación o un poco de hermetismo por parte de la comunidad. No de la comunidad, básicamente de la asada o de los representantes, digamos, de las instituciones que abastecen el agua. ¿Los han llamado acá a explicarles? ¿Han venido a hacer algún recorrido para conocer un poco más a fondo? Nosotros tuvimos una reunión el 20 de enero, exactamente, que fue siete días después de que la concesión fue otorgado el título de renovación. En esa reunión no estábamos invitados, sin embargo, nos dimos cuenta que iba a darse, entonces fuimos para informar adecuadamente lo que iba a darse y lo que iba a proceder, digamos, en el proyecto. En la empresa precisan que están en la disposición de explicarles todo el proceso, aunque en otras ocasiones han planteado tener reuniones, pero no han recibido solicitudes al respecto.